Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy estamos con la última carta de los arcanos mayores. Les doy gracias por haberse suscribido al canal, gracias por cada comentario con lo que me responden en cada una de las cartas. Gracias por sus apreciaciones, también gracias por los likes que me dejan, que se hace crecer el canal. Pero bueno, con el tarot egipcio los voy a dejar descansar por uno o dos meses. Pero si quizás vea solamente los símbolos que los tengo que mandar a ampliar, porque no son muchos, pero tienen mucho para decir en la carta, los colores también y la parte planetaria. Pero eso lo vamos a ver después. Y después sí seguiremos con los arcanos menores que tenemos mucho, pero mucho tiempo para irlos haciendo, porque no es un tarot fácil, pero cuando lo aprendan a leer, les juro que no lo cambian por ninguno. Les va a parecer inquieto, molesto, pesado al principio. A mí también me lo pareció cuando lo aprendí. Pero después de aprenderlo a utilizar, nunca más lo solté. Este y el de Alistair Clowley. El de Alistair Clowley para mí es el sumum del tarot. Para mí, a mi apreciación, porque tiene de todo. Bueno, amores míos, ya les das gracias. Se va a convertir en, como digo yo, efecto y causa. Y vamos por mucho más. De aprendizaje, por supuesto. Bueno, esta es la última carta. Como le decía, nada es distinto, nada es igual. Todo es permanente. Es el regreso. Como un loco en las cartas del tarot. Se asocia con el número 22. Fructificación, poder personal, completa realización, quiere decir este número. La correspondencia astrológica es Venus en Pisces, como la podemos ver acá. Rige la emotividad, el elevado romanticismo, la sensibilidad y los sentimientos intensos. El amor profundo, la entrega absoluta, la ilimitada capacidad de compasión, la tolerancia con las oportunidades de los demás, la naturaleza dispuesta a ayudar a todos los que están afligidos, la sublimación de las pasiones, el contacto directo con el mundo de la intuición y de la iluminación divina. Corresponde a la vigésima segunda letra hebrea Tav, T, A, B, corta, la corona de la vida, el alma universal, el todo, el reino infinito, presente en el mundo, finito. La comunicación de la unidad de Dios entre las almas, el poder que conecta los diferentes mundos, la verdad absoluta, la fuente de vida y el sello del Creador, que jamás dejan de existir, la naturaleza de lo auténtico, lo único que es perdurable, el final, entendido como totalidad, la perfección como destino final del hombre, ya que no es solo un atributo divino, o sea, representa la perfección, la estabilidad, la realización, el corazón del hombre y el alma universal, el logro de la sabiduría, la combinación de la obra completada, lo que es permanente e imperecedero, la consecuencia, la supraconciencia, o unión. Podemos ver en su simbología, en el margen superior izquierdo, que aquí lo tenemos, está el ideograma del brazo en extensión, símbolo de ayuda espiritual hacia la humanidad. Supongamos que este es el cielo, ¿no? Bueno, en ese espacio superior, pero casi central, está abarcado, podemos ver también un eclipse solar, que está aquí arriba. Representación de las épocas futuras, que aún tiene que vivir la humanidad, para que pueda seguir. La línea que separa el plano superior, del central, forma un arco, con el signo de protección de felicidad. Hasta ahí vamos bien. Y contento de la entrada de lo nuevo, de victorias sobre las adversidades y los enemigos. En el espacio central, está abarcado por un hombre, que camina a encontrarse con su futuro. Anda sobre un cocodrilo, cubierto con la piel de un felino, portando una cruz con la mano derecha, el hombre. Ah, con la mano, perdón, con la mano derecha y un cetro con su mano izquierda. El cocodrilo fue animal considerado sagrado entre los antiguos egipcios. Era considerado la encarnación del poder destructivo de las fuerzas del mar y la expresión de la eterna lucha de los hombres y los dioses. Debe llevar a cabo contra las potencias del caos. Era asimismo la personificación del dios Ovec, que nació de las aguas del caos. Durante la creación del mundo, el río Nilo, surgió de su dor de esta deidad. Pues él fue su creador, lo que le valió la denominación de señor de las aguas. Fue la divinidad de la vegetación y la vida favorecida, la fertilidad y la abundancia, y alejada del peligro de los cocodrilos del Nilo. Pero esta deidad tenía un aspecto oscuro, porque creaba peligro y desorden, por lo que fue asociado con Zed, dios del mal. Sin embargo, Ovec ayudó en el nacimiento de Horus, divinidad del bien, y colaboró para destruir a Zed. Mito de Ovec, simboliza el triunfo del hombre sobre su propio aspecto negativo y sobre sí mismo para unirse definitivamente con su luz. La piel del felino es una alegoría del tránsito del alma humana a la otra vida. El más allá representa la experiencia de cambiar de piel, abandonando todo cuanto hay en primitivo y limitante en la naturaleza humana al hombre que ha sublimado sus instintos y pasiones primarias, venciendo de este modo las limitaciones del mundo material, lo que supone liberarse de seguir pagando del karma de la existencia física. Por lo tanto, simboliza que ha aprendido al maestro. Entre los antiguos egipcios, el felino fue un animal protector del hogar y la encarnación de la fortuna y el progreso. La cruz que sostiene con su mano derecha es un An o Cruz Ansata egipcia, emblema de la búsqueda de la inmortalidad, del triunfo de la vida sobre la muerte y del control sobre el mal. Con la izquierda sostiene el cetro llamado UAS o UAS, símbolo de poder, fuerza y dominio. La cabeza del joven se eleva hacia el plano superior como señal de asexo a la vida espiritual y a los planos elevados de la existencia y de la protección en su vida futura. El hombre participa del significado positivo del mismo. y les voy a replicar que aprendan la ley del karma. En el espacio inferior, en este espacio, está representado el río Nilo, la imagen del renacimiento y la vida eterna. En la adivinación, ¿qué predice? Malas situaciones, cambios satisfactorios, comienzo de una fase feliz, deseos hechos realidad, la luz interior iluminando el camino, elección vital, acertada, claridad mental, ausencia de dudas, mucha fe en uno mismo, coraje, optimismo, capaz para vencer todos los obstáculos, sentimientos de autorrealización, viaje ansiado, salud física y mental. Representa a personas sentimentales y alturistas que pretenden lograr además del bien propio el bien ajeno. En la parte invertida, predice etapa insegura e inestable, cambios negativos que suponen una difícil transición, camino erróneo, mala elección, errores, fracasos, precipitación, planes delirantes, actos temerarios e incesatos, inseguridad, dudas, pasiones ciegas destructivas, lujurias, drogadicción, desequilibrio mental, locura, pobreza, alcoholismo, ludopatía. Con esto hemos terminado la carta número 22, que no sería todo lo que yo les podría ofrecer a ustedes de esta carta. Estamos en el mes de septiembre filmando, pero bueno, con esta nos retiramos y me dejan solamente en los comentarios la pregunta número 1, es al derecho de la carta y al revés. Nos vemos. Besitos a todos.